Muy buenos días chicos que hay, soy Gabilán, bienvenidos una vez más a Nuevo Diario de Hoy y en el día de hoy estamos yendo al instituto y son las nueve y pico de la mañana la vez que me he levantado y ya me he ido directo al instituto y bueno pues voy a solucionar un poquito el tema que tengo ahora que es que ya sabéis ya lo dejo en el vídeo que visteis antes de ayer este de mi futuro y todo eso que bueno que no la plaza que yo esté o sea la matrícula que yo esté pues bueno pues no me aceptaron en un principio y estoy en una lista de espera esperando bueno que la gente se baña y aquí pueda entrar yo porque haya alguna plaza libre para que yo pueda entrar entonces lo que voy a hacer decir al instituto y que me digan qué soluciones hay si me puedo sacarla de alguna manera diferente o algo porque tampoco me gusta estar parado sin hacer nada, a mi madre menos o sea que entonces al menos para tener una solución y saber cuánto puede tardar cómo es el proceso que tengo que hacer mientras o si puedo echar la matrícula en nuestro instituto, mi madre va a ir a preguntar a Getafe que es otro barrio que va a ir por aquí que está aquí al lado, deje de ganar, además mi madre trabaja allí pues entonces va a ir a preguntar a Getafe y ya pues bueno pues espero que a partir de ahí pues haya cierta y que salga todo bien la verdad es que con los mejores, pues tenía ganas, tenía ganas de ir a mi instituto la verdad pero bueno iré a preguntar porque Roberto ya empezó las clases el lunes, yo debería haber empezado el lunes también pero como no me cogieron pues yo no necesito más de vacaciones, mañana viene Creepy, mañana tengo que ir a entrenar y luego salir un poquito antes para ir a buscar a Getafe a la estación y ya el siguiente día de Gaby no sé si será con Getafe, espero que sí, a lo mejor no quiere salir vale por el tema que no quiere sacar su cara o no sé pero bueno son cosas que ya no dependen de mí siempre por ejemplo como hice con Punzo siempre pido permiso y ya está así que nada me voy a acercar al instituto cuando salgamos iré a buscar la revista a ver si sale porque dicen que a lo largo de esta semana salida así que me pasaré por algunos kioscos, la buscaré con esta pues no pasa nada, mañana me paso y así todos los días, así que nada chicos, lo conozco bueno pues nada, ya he salido, he durado dos minutos ahí dentro ¿sabes? porque no se lo que quería preguntar no me la han solucionado y la verdad es que bueno es que tampoco hay mucho que solucionar, estoy lista de espera y lo que tengo que hacer es esperar un poco más y hablar con mi madre ¿sabes? las situaciones desesperantes, porque yo lo que quiero es estudiar o trabajar o hacer algo ¿sabes? pero tener algo que hacer no quiero estar todo el día haciendo vídeos ¿sabes? que me encanta, es que lo peor es que me encanta y lo estúpido es que no quiero hacerlo ¿sabes? yo le podría decir a mi madre o ella mira que me voy a sacar unos dineros con youtube ¿sabes? porque puedo ganarlo perfectamente madre mía ¿sabes? a ver mía aquí un color 100 euros ¿sabes? una pandilla de niños allá andando y como que ya estaba ahí con la GoPro pues nada, que le podría decir a mi madre que me gustaría pues al menos dedicarme en este periodo de tiempo a youtube ¿sabes? en este periodo de tiempo de espera intentar dedicarme profesionalmente entre comillas más centrado más de lo que más de lo que me centro un poquito bastante más pues en youtube ¿no? ya buscando un contenido más más top ¿vale? ya estar ahí todo el día pensando en contenido y en cosas buenas para el canal pero cosas buenas sólo buenas y productivas por supuesto pero bueno ¿qué decir? estoy muy desesperado la verdad y veamos que se puede hacer ahora lo que voy a hacer es ir para mi barrio y buscar la revista y ponerme a hacer vídeos y ya está nada chicos ya me contaréis si vosotros habéis tenido la misma situación y que habéis visto esto y todo eso así que nada luego nos vemos bueno familia pues aquí estamos con las cinco y media casi y diréis que has estado haciendo todo este tiempo papi pues nada que he llegado a casa estaba matadísimo como os he dicho no sé si lo he dicho o no pero esta mañana me he levantado ya me ha costado a las cinco porque tenía que estar editando vídeos tenía que esperar a que se renderizaban algunos para luego editar otros y bueno pues es lo que tiene ¿no? es lo que tiene tengo que esperar y bueno pues hasta las cinco de la mañana nada cinco y media hasta que he cogido el sueño no me ha costado y nada pues tengo buenas noticias que daros y es que ya tengo instituto ya tengo matrícula al final como te he dicho me voy a matricular en Getafe al final porque hay plazas entonces mañana tengo que llevar el certificado bueno mis datos y todo eso y ya pues me meteré ahí en el instituto de allí y ya pues veamos que tal espero que viene espero me han dicho que me puede sacar la ESO en semanas en semanas o sea flipas a ver tampoco quiero empezar a matarme a saber porque la verdad es que tengo ahora mismo con la madre que tengo un día de un viaje creado y tampoco me me molaría lo que sé ahora tener que estar aquí más o más o más o más o más o de ligado entre institutos y todo pero bueno como son pocas asignaturas ya está y acabo de terminar de editar el vídeo de fifa vale que tengo preparado para vosotros bastante 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 top y bastante chulo y os va a molar muchísimo hacerme caso os va a molar muchísimo ya estos vídeos me los curro muchísimo ya son muchas horas de edición empezado a la que ahora habrá empezado empezado a las tres y media cuando no a las tres cuando han empezado los deportes y hasta ahora hasta las cinco y media o sea dos horas de edición y bueno si cuesta nada ha sido yo acepto que ya tengo instituto y que la revista de una suma al final sale el día 2 de octubre vale pero claro no le quiero decir mucho que algunas personas les molesta que algunos que voy a ofender a algunos youtubers y tampoco quiero no y no es plan no me voy a callar pero bueno decir es que sale el día 2 de octubre lo digo en bajito vale para que la gente no se sienta ofendida y nada más que deciros para que de momento todo bien vale lo que pasa es que bueno a ver si y este invierno estas navidades e intento hablar con mi madre para para bueno para colaborar con junto a mis abuelos para pillarme un nuevo ordenador no para hacer los vídeos pues de una manera más fácil vale tener este ordenador para renderizar algunos vídeos en plan cortitos o para grabar los vídeos de la 3ds y el otro para renderizar unos vídeos tochos unos vídeos tochos top y bueno pues estoy bastante cansadito estoy bastante cansadito porque joder son pocas horas las que he dormido pero en fin lo bueno es que tengo bastantes vídeos preparados tengo bastantes vídeos pues bueno para renderizar para editar y todo y la semana la vamos a tener bien cubierta más los vídeos que hagamos con creepy que serán que no serán pocos y nada pues mañana por la tarde tengo que ir a buscarle y ya pues bueno ya os iré contando todo y nada pues ahora lo que voy a hacer es sumarme que te he matado ayudarme ayudarme a editar los vídeos por favor ayudarme un poquito aunque sea que Manuel no me ayuda y la Laura tampoco ayudarme así que nada familia luego nos vemos pues si después de desde las 5 hasta ahora que son las 10 después de 5 horas os lo he conseguido he renderizado el vídeo osea no sabeis la de cambios que tengo que hacer para que el puto vídeo se renderice y ya está aquí procesándose ya está subiéndose y con las 10 a veces no me da mucha rabia porque si lo hubiera tenido a las 9 y media más gente lo estaría disfrutando ahora pero yo que se tío me fue devastando puto canta hacia tío me la has liado cuando Manuel me las tiene que liar no ahora está jugando ahora está jugando ahí va a estar la Champions la tercera con el gallo de Leverkusen y nada pues me tengo que buscar poner a buscar unos papeles para mañana y llevarlos al instituto y nada pues a ver que me parece el vídeo a la gente me han enviado este vídeo para bueno para promocionar la revista vale que es una especie de trailer y el número 2 de la revista oficial y la Fuma Eleven Gold veis me la han enviado me la han enviado pues bueno para para ponerlo ahí está vale no lo pongo entero que si no no lo veis ahí lo comentaré un poquito por encima a saber para explicar un poquito lo que ha pasado y todo eso y nada lo subiré mañana y poquito más que deciros tengo que ponerme a editar para mañana también unos cuantos vídeos que no son poco la verdad que es que yo en verdad estoy todo día estoy todo día esto que pasa es que ahora tengo que afrontar como así es tan de repente y tener que ir a clase pues entonces tengo que afrontar y y acostumbrarme a la rutina así que ya veremos como lo haremos bueno me pondré a ver el fútbol y luego nos vemos vale luego ah madre mía que sueño por favor estoy matadísimo o sea la matada que me he pegado para subir este puto vídeo este puto vídeo editándolo y renderizándolo impresionante es así de impresionante uff estoy agotado madre mía chiqui uuuu uuuu pues nada chicos no sé que hora serán serán las 12 y algo si serán la la una y diez la una y diez eh pues nada lo que haré ahora es como veis tengo aquí la play 4 encendida y bueno para la gente que me diga como hago mis vídeos de play 4 mira lo voy a enseñar me voy a quitar el mando vale aquí tenéis el mando vale para que veáis yo por ejemplo me voy a meter en un momento me voy a meter en fifa 16 en fifa 16 mismo vale a ver a ver mira simplemente lo que tenéis que hacer es si veis este espera no es como coloco esto sabes para que lo veáis así vale veis este botón de aquí no este botón para los que tengáis play 4 que se llama chare pues simplemente le dais dos veces y veis que aparece allá arriba aparece como una especie de 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 no se que como un vídeo y un puntito de rojo como de que ya está grabando no pues a partir de ahí tienes 15 minutos en el que te graba tanto sonido como 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 juego tanto sonido como imagen del juego y entonces cuando pasan esos 15 minutos se guarda que tiene quiero guardar 15 minutos que ya has terminado de grabar ya ha tardado al menos de 15 minutos cuando acaban esos 15 minutos se guarda automáticamente eh vale y pues bueno estás en mitad de la grabación muy importante le dais al botón de chare os llevará aquí a donde aparece cargabilidad no sé qué y lo das a guardar vale luego una vez que se ha guardado yo le dirá vale cuando han pasado 15 minutos también te lo dice bueno pues tú te metes en la carpetita en la que tú quieras por ejemplo haces un vídeo de fifa 16 pues te metes allá en fifa 16 tal y ves aquí que tienes puesto los vídeos no veis como yo tengo vídeos de 14 con 59 no que son los que mandan a 15 minutos entonces luego ya tú dices donde lo quieres compartir tal pues yo lo quiero subir a youtube time mira aquí tienes el vídeo tal pues que lo quiero subir público ya pues mira coge lo pones en oculto o en público como sea yo le voy a poner en público lo quiero publicar en twitter tal pues mira lo comparte y se pondrá a subir directamente que se añade en carga vale simplemente te vas al menú y te subes por aquí modificaciones cargas cargas y veis que está escribiendo ese vídeo vale eso ya depende de la conoción de cada uno yo ahora como he subido este estrés de soma que es un vídeo que estaréis viendo que ya habréis visto que veréis después vale así en plan spoiler rico pues yo me voy a mi sector de vídeos vale y ahí yo me tendré supuestamente lo que serían los vídeos de soma no ya subidos veis aquí veis soma 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 y aquí tenéis lo que serían el vídeo que ya hemos cancelado pero vamos aquí tenéis los tres vídeos de soma mucho me gato habéis visto y bueno pues es para grabar la play no tengo capturadora de play 4 pero ya habéis visto las que lío para poder grabar la play 4 y me sale bien la jugada me sale bien nada muy contento así que nada lo que voy a hacer es editar vale porque primero lo que hago es editar el vídeo y luego lo hago como le bajo y peso vale se baja un poquito la calidad pero le bajo y peso de de espacios de lo que ocupa que son muchos gigas de bajo y peso le renderéis a 1080 y luego le edito para renderizarla a 720 no de manera más fluida así que nada familia me voy a poner a editar y luego nos vemos ah pues bueno family yo he terminado de editar el vídeo mira aquí tenéis lo que he editado vale a ver esto es simple simplemente sincronizar el momento con la cámara yo lo que hago siempre es la cámara la grabó aparte y después la junto con el gameplay que como la junto pues yo tengo bastantes truquillos para el tema de sincronizar siempre que hay por ejemplo una cena en el que hay un cambio de pantalla como veis que tengo aquí la parte esta de atrás vale los espejitos se refleja la tela no entonces cuando hace un cambio de pantalla un cambio de escena o algo se ve no hay entonces lo suelo pues pues decirlo así lo suelo sincronizar con eso pero cuando no tengo eso lo que hago es cuando estoy leyendo un texto en el momento que finalizo le doy a la entonces cuando yo finalizo un texto es cuando pongo la voz a la hora que finaliza este texto bueno encerra ya las mías pero en verdad se me da bastante bien me la puedo enseñar a enseñar un poquito un momento yo que sé por aquí no sé dónde estoy la verdad por aquí no por aquí no por aquí no por aquí por aquí por aquí por aquí veis mira ahora vais a ver cómo va la pantalla a la vez que va con esto veis mira la camufla esto lo va configurando habéis visto no como sale la luz ya va para de agua y pues aquí aquí lo que lo camuflable en el momento que brilla pues ya los que los sincronizados y bueno pues son cosas raras ya que son muchos años editando videos que vale como 5 años utilizando y bueno pues lo que hago es esto de renderizo siempre a 1080p aquí 1080p vamos a poner tomas me he puesto tomas tomas y melocamelo melocamelo ya esto por la noche esto no tengo ningún inconveniente a la hora de renderizarlo porque va bien y melocamelo y esto fuera estaba jugando un ratito chifa y lo que voy a hacer ahora es buscar unos papeles que necesito para llevar en el instituto así que los buscaré espero encontrarlos porque no sé si los mande a la mierda no sé dónde los tengo o si se los día a alguien o si se los día en el anterior instituto en fin voy a buscarlos a ver si los encuentro y ya veremos ahora nada más me voy a despedir aquí el vídeo el diario de gaby rarillo vale porque así es rarillo pero no sé estoy últimamente es que no tengo tiempo para nada y me gustaría ponerle al día para cumplir la meta de subir dos vídeos diarios en verano subía tres vídeos diarios pues intentar subir unos dos vídeos diarios a ver si podemos porque bueno ya tengo la zona de los amigos preciosas mira de lo mejorcito y nada family que mañana viene creepy veamos qué tal se nos da mañana y día ya me voy a dormir un besazo a todos y nos vemos en más vídeos hasta la próxima chao